Los preparativos para la celebración de las calabiusas comenzaron temprano. Cientos de jóvenes, niños y adultos hacían sus últimos retoques en cada uno de los disfraces de los personajes míticos salvadoreños. Entre estos, el cipitillo, la ciguanaba, el padre sin cabeza, el gritón, la carreta chillona, entre otras. Todos con el objetivo de celebrar el Día de los Santos, una fiesta que no tiene nada que ver con Halloween. Para recordar a que ya que Tonagatepeque es un municipio, es un pueblo donde existió mucho. Aquellos de la leyenda de la ciguanaba, el cipitillo, el hombre sin cabeza, el justo juez de la noche, todos los miembros de la mitología y año tras año lo presentamos en vivo para todos los turistas. La preparación del ayote en miel no podía faltar. Más de 700 ayotes fueron utilizados y posteriormente cocidos para repartirlos entre los presentes. Según cuenta la historia, la tradición consistía en que todas las viviendas del municipio preparaban ayote en miel para todos los niños que salían a las calles disfrazados de ángeles a pedir a cada una de las casas, con un murral en sus manos y una candela para iluminar su camino. En la actualidad, los participantes de esta tradición se las han ingeniado y prefieren disfrazarse de los personajes míticos de nuestros antepasados para no olvidar nuestra identidad. El propósito de que se hace todo esto es no perder nuestra propia identidad. Porque tenemos el error nosotros, los padres de la juventud actual, en que les hacemos que perdamos nuestra identidad. No les damos a conocer la identidad cultural y las raíces de donde venimos. En el punto de partida del desfile, los participantes de cada carroza calientaban los ánimos de los asistentes. Nosotros también formamos parte de esta fiesta. Llegados a las seis y media de la tarde, comenzó el desfile. Un total de 13 carrozas recorrieron las calles principales del municipio, donde de cada grupo puso su mejor esfuerzo y creatividad. Una vez terminado el recorrido, los asistentes probaron el delicioso ayote en miel. Mire, ya tenemos como tres años de venir y siempre nos encanta, porque es bonito ver cómo representan las leyendas salvadoreñas. Me gustan mucho las cosas culturales y por eso siempre venimos. ¿Usted no es de aquí del municipio? No, no, venimos de Soyapango. Aunque no se tiene un dato exacto de esta tradición, los adultos mayores de Tonacatepeque dicen que sus abuelos les contaban que desde pequeños ellos participaban en esta fiesta y esperan que sea un legado para las nuevas generaciones. Y de esta manera terminó el desfile de las carrozas de la Calabiusa aquí en el municipio de Tonacatepeque, en donde se pusieron de manifiestos personajes de la historia mitológica de nuestro país, como lo son el cipitillo, la ciguanaba, el gritón, el padre sin cabeza, entre otros. Comentarles pues que lo que se pretende aquí en este pueblo es mantener viva esta tradición. Con imágenes de Carlos Cabrera, informó Edgardo Portillo.